Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Angie Torres y hoy estoy muy, muy emocionada porque me acaba de llegar un paquete que bueno, estaba más envuelto pero ya lo desenvolví para que no fuera tanto rollo a la hora de abrirlo pero bueno, este paquete me llega desde Monterrey me lo envía una personita muy hermosa, muy chula, muy linda que en serio yo le he agarrado mucho cariño por muchísimas cosas es la primer compra que yo hago con ella pero en verdad yo ya como que le había agarrado el cariño por otras cosas porque en serio ella es una persona súper linda, súper tierna, muy amable, muy atenta, te responde todas tus dudas se tarda porque obviamente tiene millones y millones de gente, de gente esperando su respuesta pero neta te responde y es la más hermosa del mundo entonces yo le había pedido, primero empecé con una cosa, le dije bueno, ¿sabe qué? y después fue de que agrégame esto y luego esto y esto y esto y esto o sea, hasta que se convirtió en esto, ¿verdad? entonces la verdad estoy muy feliz, muy entusiasmada así que bueno, si quieren ver qué me envió, quédate viendo ok, como podrán notar, no traigo maquillaje porque o sea, yo no me aguanto las ganas y quiero maquillarme con lo que pedí bueno, no pedí muchísimas cosas pero quiero probarlas ya entonces terminando esto pues voy a grabar como las primeras impresiones pero bueno, vamos a empezar a abrirlo espero esté enfocada esta cosa porque siempre que veo me doy cuenta de que no está enfocada muy bien, pues vamos a comenzar espero no... ya le clavé la tijera estoy muy emocionada como siempre, como cada vez que recibo un paquete me emociono ustedes lo saben pero bueno esto negro que ven es un maletín que pedí pero le pedí otras cosas como ya les había dicho supongo que adentro las puso para guardar espacio el maletín está bien padre qué preciosura es como para guardar maquillaje y todo eso así que bueno, vamos a abrirlo por aquí ok, así se ve como la primer cosita el primer compartimiento está súper padre porque aquí puedo meter muchísimas cosas en esta parte de aquí y acá viene lo bueno te he olvidado cómo pone el suspenso wow estoy muy emocionada vean cómo se ve creo que no se ve pero me veo con una cara de muerta pero en serio estoy muy emocionada Dios mío, vean esto no se lo pedí es un regalo qué linda en serio Dios mío, es para los lapicitos vean es Mickey Mouse y Nini ok esto sí se lo pedí este es el Air Spawn es en el tono traslúcido vean había escuchado muchísimo de este polvo y ya al fin está en mis manos muero por probarlo ahorita el que tiene mi corazón es el de RCMA pero me habían dicho maravillas esta cosa entonces pues bueno se lo pedí ok, esto no sé qué sea está como, ya vieron a ver esto, esto, esto oh, es el iluminador Dios mío sí, tenía muchísimas ganas de probar este iluminador y les estaba contando que yo tengo una suerte de aquellas porque yo pues como ese iluminador no lo había podido conseguir aquí en México pues se lo pedí y ya llegó a Wet n' Wild pero no importa de todos modos pues ya me llegó y está súper súper bonito no ni se imaginan lo que acabo de ver no, no, no me va a dar un infarto Dios mío ok lo siguiente que abro a ver, esto ah, creo que ya sé qué es esto le pedí la máscara de pestañas de L'Oreal sí, sí es es la Voluminous Lash Paradise que es como dicen el dupe de el Better Than Sex de Too Faced entonces neta tenía un buen de ganas de probarlo y también ya llegó aquí a México pero no importa en serio fue tanta mi emoción que yo me adelanté pero está súper súper bonito ok lo siguiente que saco ay vean son como servilletas amo a Eugenia en serio te amo si estás aquí viendo este video Dios mío vean esto ella estaba platicando conmigo y me dice yo recuerdo que la primer por la primer cosa que preguntaste fue por esto y es una brocha ustedes saben las que me conocen que amo las calaveras me encantan y es una brochita digamos kabuki pero en la parte de abajo es en forma de una calavera está increíble Dios mío ay no ni la quiero usar ni la voy a usar yo creo que va a ser como un adorno súper bonito te amo voy a llevar ahora estoy viendo cosas que yo no pedí y me mandaste en serio te pasaste no hagas eso ella es súper linda te amo ok esto ¿qué es esto? voy a llorar voy a llorar no te pasaste te pasaste te pasaste Dios mío disculpen van a decir que soy una ridícula pero en serio no tienen idea de cuánto aprecio esta mujer y de todo lo que ha hecho por mí literalmente por mí porque aunque ella no lo vea así créeme que es muchísimo pero vean esto es un perfume igual de la misma marca de la brocha en forma de calavera chicas Dios mío voy a llorar en serio voy a llorar lo siguiente son rubores tengo uno de estos creo pero son tres tonos vean esto son de J-Cat esta marca ustedes saben que me encanta muchísimo son rubores las que me conocen saben que yo tengo de todo tengo mucho de todo pero menos rubores no sé casi no o sea sí me gustan pero casi no o sea sí uso pero siempre uso el mismo ¿saben? entonces muchísimas gracias y son como de gatito ya vieron está súper lindo yo tenía uno de estos pero no recuerdo qué tono y no hizo ninguno de estos entonces muchísimas gracias Dios mío ya tengo más rubores este me gustó mucho como que me gustan los que son bien intensos aunque no me quedan pero me encantan ok otra cosa que no pedí pero gracias vean este esto chévere de gatito Dios mío no 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 puedo creer que hayas hecho todo esto en serio Eugenia te voy a matar te voy a matar ahorita estaba hablando con ella y no obviamente no abrí el paquete entonces me dijo ábrelo con cuidado y no sé qué y así de sí Dios voy a llorar en serio voy a llorar no 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 es que te pasaste Eugenia Dios mío te voy a matar porque hiciste esto no 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 vean o sea está está llena Dios lo primero que saco son estas cosas que te lo juro soñé te lo juro literal soñé soñé la noche que te pedía también una de estas son unas cositas que se ponen en la parte de abajo cuando tú te estás haciendo maquillajes para que no te manches entonces están increíbles te pasaste en serio Eugenia te voy a matar los siguientes son rubores y también son de la marca Wet n Wild pero son como en crema Dios mío yo no tenía ninguno de estos como en stick y neta tenía muchísimas ganas de probarlo de la marca que fuera pero quería probarlos están increíbles es como una naranjita una más rosita y una más coral están increíbles Dios mío no 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 te pasaste te pasaste te odio en serio bueno no te odio te amo pero Dios vean este pigmento es igual de Wet n Wild creo que todo lo que está aquí es de Wet n Wild vean este es en el tono Pegasus bueno no sé cómo sería aquí lo voy a dejar porque saben que yo soy súper mala pronunciando pero es como como moradito súper bonito Dios mío no 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 ok miren qué es esto oh es igual de la marca de la brocha y del perfumito es un labial digamos mate pero metálico ya me imaginé huele súper rico ya me imaginé un maquillaje con esto y Dios santo estos son de la marca Rimmel London yo nunca he probado nada de esto son sombras en crema Dios mío esto para unos smokey eyes Dios mío va a estar increíble me mandó tres tonos uno moradito otro como más café y otro café más en clarito Dios santo o sea la estucha estaba llena se dan cuenta de esta mujer de la locura de esta mujer Dios mío no 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 vean lo que les estaba comentando que ahorita vi y fue así vean esto son oreos oreos de moca Eugenia estás loca te amo pero estás loca muchísimas gracias güey no lloré porque no o sea me vería muy ridícula pero en serio muchísimas gracias qué rico o sea estos oreos yo no los he visto aquí en México Dios mío la otra cosa que esto sí se lo pedí es el corrector de Tarte el famosísimo corrector de Tarte que todo el mundo está así como vuelto loco a ver lo pedí en el tono light sand después me arrepentí del tono pero no porque no por decisión propia sino porque mucha gente me decía no eso no te va a quedar y como que me convencieron y me arrepentí pero a ver ay no yo creo que ay me va a quedar increíble Dios mío véanlo y yo sigo linda el empaque véanlo dicen que es el corrector con más cobertura de esta vida o sea ni lo quiero probar todavía ay yo genial lo último que voy a sacar que cuando lo vi en serio no tengo ni idea de cuánto me gusta dibujar y esas cosas o sea aparte del maquillaje las cosas de papelería y todo eso a mí me encantan y vean lo que esta loca mujer me mandó vean esto son plumones plumones son 60 plumones estás súper súper loca Dios mío no 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 sé qué hice en esta vida para merecerme a esta mujer pero en serio muchísimas gracias Dios no sé no sé qué hacer y pues bueno al fin ya baseamos toda esta maleta Dios mío se pasó de lanza vean esta maleta está increíble yo se la pedí yo se la pedí hagan de cuenta que yo la había visto en un grupo de facebook pero cuando intenté comprarla creo que era en amazon o algo así no podía no sé por qué no pude creo que mi inteligencia no me da para tanto entonces le pedí a ella que por favor me la comprara y obviamente pues me dijo que sí y vean es así aquí como que en esta parte puedes meter tus brochitas y aquí tiene como para todo este espacio y aparte aquí vienen como unas cositas para que tú separe es el espacio y está increíble la neta está bien rifado este y me dijo que ella había pedido como dos algo así y que el otro se lo quedó porque le gustó muchísimo entonces había uno así y uno rosa y yo dije no yo quiero este porque está bien padre y está bien grandote entonces vean acá atrás también tiene como para meter cositas y esta y tiene para este como para que te la amarres y todo eso la neta está increíble a mí me encantó este maletín y pues bueno no sé qué decirles chicas la neta Eugenia yo sabía que eras buena vendedora pero jamás te había comprado hasta hoy y neta te la volaste te rifaste como los verdaderos en grandes en serio Dios mío les voy a enseñar todo lo que hay en mi cama o sea yo solo pedí como cinco cosas y vean tengo toda la cama llena pero bueno muchísimas gracias en serio si ustedes quieren comprar con ella en serio ya vieron es muy confiable y muy muy buena ella está en Monterrey hace envíos a toda la República Mexicana por correos por Redpack y por DHL algo así no recuerdo muy bien pero les voy a dejar su link a su perfil aquí abajito se llama Eugenia Muñoz pero aquí le pican abajo y les va a llevar directamente para que no haya pierde y la neta estoy muy feliz estoy muy agradecida ella me dijo que no quería que la mencionara pero lo voy a hacer porque neta se lo merece es una mujer muy linda y no solo por esto en verdad ella tiene un corazón muy muy grande y neta quiero ir a Monterrey solo para conocerla porque en serio es de esas amistades que no quieres perder y que neta creo que valen muchísimo la pena me ha demostrado más que personas que neta conozco desde hace años y bueno ella nos dio un kit de Wet n Wild les voy a dejar una imagen aquí para que yo lo pudiera rifar y con todo ese dinero pudiera comprar víveres y herramientas para las personas afectadas de aquí en la Ciudad de México neta hay un buen de gente que se quedó sin casa yo hice un video el viernes pasado no sé si ya lo vieron pero si no vayan a verlo en serio me aguanté las ganas de llorar como ahorita pero neta eso era como que con un mayor valor porque neta es muy feo ver a la gente llorando afuera de sus casas entonces si pueden apoyar si está en su poder ayudar pues háganlo el boleto cuesta 150 pesos vamos a vender 35 números ahorita ya llevamos vendidos como 8 números pero si tú quieres participar por favor mándame un mensaje a mi Facebook también te voy a dejar el link aquí abajito para que me mandes un mensaje y yo con gusto pues te voy a pasar el número de cuenta y todo pero neta es una muy muy buena causa y pues espero que la apoyemos que así como apoyamos en el aniversario apoyemos ahora que es cuando más nos necesita toda la gente yo gracias a Dios todavía tengo una casa pero hay gente que ya no tiene nada entonces hay que apoyar eso y bueno pues así cierro este video muchísimas gracias Eugenia este video es para ti iba a juntarlo con otros pero dije no este es un mujerón una señora mujer y se merece este video completito así que bueno disculpen por no traer maquillaje pero como ya les expliqué voy a estrenar todo hoy y pues bueno les voy a grabar otro videito enseguida de este así que bueno muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video mua